¡Buenos días, César Chávez! ¡Feliz lunes! ¡Buenos días! Tenemos una persona muy especial que está haciendo nuestros anuncios de la semana con nosotros. ¡Buenos días, César Chávez! ¡Soy maestra de Chandieta! ¡Qué gusto verlos! Alumnos, tenemos algunos anuncios muy importantes para ustedes esta semana. Primeramente, es una semana muy, muy, muy especial. Es una de mis semanas favoritas del año escolar. Es la semana de conferencias con familias. Es un tiempo de reflejar en el trabajo que has hecho, en el crecimiento que has mostrado y que pueden celebrar con sus adultos cariñosos de casa acerca de todo eso. Entonces, si no sabes ahora mismo cuándo es la cita para su conferencia, por favor, hable con su profesor o profesora acerca de hacer esa cita o clarificar cuándo es para que estés presente. Sí, y con eso también, después de la semana de conferencias, tenemos una semana muy especial porque tenemos Día de Acción de Gracias. Y para celebrar, tenemos toda la semana entera libre. Y me imagino que vamos a hacer algunas cosas muy, muy especiales con nuestras familias. So, eso va a ser la próxima, la semana después. No vamos a estar en escuela y regresamos la siguiente. Y yo creo que Ms. Rea tenía, o Ms. Arrechandieta, con permiso, Ms. Arrechandieta tenía una cosa para compartir y pedirle que hicieran esta próxima semana. Esta semana de vacación, quiero que disfruten mucho con sus familias. Es buen tiempo de reflexionar, dar muchas gracias para las cosas preciosas que tenemos, estar orgullosos del trabajo que han hecho y que han puesto este año escolar. Pero también, no se les olvide, hay que leer todos los días. Y con eso, ahí terminamos. Les deseamos una semana número 14 excelente. Adiós. Adiós.